Chara Cato Chara Cato Y con mucho cariño El montonero Arequipeño Sí ¡Vámonos! ¡Gol! Montonero Arequipeño Ahora que acabó la guerra Ahora que acabó la guerra ¡Gol! ¡Gol! Mi uniforme A los lados con heridas A los lados con heridas La lucha buena Por tu vida y santa unido ¡Gol! ¡Gol! Te despreciso que ahora Retornes a tu moneda Te despreciso que ahora Retornes a tu moneda ¡Gol! ¡Gol! El mejor día Ve � el más栄 eines Pecho al viento Son Petro picante Los mans �� Amben la الر Koza dañe un besito A tu cantadora perda Y brindar con alogancia Por tu preciosa morena Y brinda con alogancia Por tu preciosa morena Cierto será ¡Perú! ¡Un abrazo! ¡Ay, sí, me gusta Cholito! Cholololo picante Dale, dale, dale un besito Abre el cantador, aprenda Y brinda con alogancia Por tu preciosa morena Y brinda con alogancia Por tu preciosa morena ¡Vamos! ¡Cierto será ¡Perú! ¡Ahora dice así su fuga! ¡Por Arequipa, señores! Hoy es el gran día Día de Arequipa ¡Vamos! Hoy es el gran día Día de Arequipa ¡Ay, me prestejará Con lo híper al mar! ¡Ay, me prestejará Con lo híper al mar! Todo es alegría ganta Los que quiero ser sonrilla más Todo es alegría ganta Los que quiero ser sonrilla más Por tu hermanita ¡Ven y va! ¡Sí! 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 En el campo hay un abuelo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Y se llama Cargo Sampó Y se llama Cargo Sampó Choligay Choligay En el campo hay una ciudad, en el campo hay una ciudad Se llama Cardo Santo, se llama Cardo Santo Ay sí, ay no, ay sí, ay no Te tienes con el rey, con el rey en el rey Oh no, ay sí, ay no, ay sí, ay no Te tienes con el rey, con el rey En el rey, en el rey, en el rey ¡Como ese! ¡A ver ustedes! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 pues hay que sacarlo pues en la mañana para que se asole y en la tarde hay que adentrarlo para que no se serene sino la chicha es a llamar chicha y jora no me joran caramba insultando a mi rica chicha arequipeñá que es de weñapo maíz negro cune y germinado en pollo, secado y molido cocinado en un paila allá en la teque en donde la maillana atiza la concha moviendo la tospín y aviva la candela soplando la cucuna y con la caigüina va moviendo el weñapo en la paila pa que no se siente y requeme después de tres horas de hierbidera viene pues la cernidera en donde la maillana y la picantera se insunen mano van dando vuelta y vuelta hasta formar la guagua y la guzmá va cayendo en la tinaja y el lanchí jondeado al suelo en donde los pollos los pavos y los patos que son los más cuyos se despuntan los suyos con los gallos, las gallinas y los conejos chiquero carajo grita la picantera y espantan esta sabandija que nadita va a quedar pa los cuchis y así empieza la cernidera y también la rajadera que juntas las lenguas de la maillana y la picantera hay mamita son más que de namita y vieras de mamita dice la maillana la pata de cucho pues le saca a la vuelta a su marido y chuletas allá en la chalera del tiruelao cállate que jude y miércoles que te comís los olores como si fueran tostado no mamita yo mismito lo se hago y cago haciendo sus cochinadas y a vos que te importa pues habrás como mujer despechada ay mamita y si sale empreñada ay esos marijos eh ay que se lo arrima pa'l marido y que se joda por cojudo y por lindo y baja a la risotada en la tarde la usma ya enfriada viene la picantera después de haber asegurado su falteriquera con tres vueltas que al jaito le ha dado huinco en mano y con el concho que ha guardado empieza la embasadera de la tinaja a la chompa al otro día al entrar a la cocina se siente un rico aroma la chicha está madurando y sobre la boca de las chompas la grasa natanata se va levantando viene el cuchimacho también llamado el orden el que pisa para la picantera con un platazo hondo coge la grasa natanata y dice jacinto si señor orden hace una salsa reche de harta cebolla con queso tomate y aceituna lo adereza y su nitito se lo magma y muy fejona coge un caporal de chicha y comienza a soncárselo haciendo sonar el guaruero como si fuera tren de sierra y con el manazo que tiene se limpia los hicos la chicha está un poco sayana pero más tarde va a estar re buena jacintita llama la picantera si mamita trujeme las papitas aplastadas y las verduritas para aderezar el chaje tripas porque le vamos a invitar a la eslicita y a la maría antoñita que es un de buen diente este chaje de pe de tripas ay mamita si verdad ay ay donde este este moco terce ay me lo quiero porque su achito su mamita me lo entregó antes de morir pero si te enchapo no te dejo ni un aliente corre corriendo échame el agua al puyo y me si hasta suñando el buñapo ay comadre Tomasita pongase usted las cepiñas sobre los troncos y limpiese usted las mesas y de paso va usted a chapar unos cuantos pututos para charquearlos para destraerlos bien fritos para prepararlos y traérselos bien fritesitos y chastaditos como le gusta la lebecita ay que estén así con el pellejo galletita galletita como le gustaba su patita ay comadre Juanita vaya usted a soplarme la cocina y comadre y por qué no lo manda usted al Julián ay comadre por qué lo voy a mandar a ese cholo bandío si el otro día lo mandé a soplar la cocina ay sopló de tal manera comadre que terminó soplándose hasta la cocinera y así salud salud vamos nosotros haciendo un salud con la chicha de Guiñapo y no me vengan con cojudeces diciendo chicha jora porque hay que cerramos el 34 aniversario de Leslie para ella salud salud de la primer sonjala hasta los portales y de la segunda a Jalloca y todo viva Arequipa gracias pues don pancito por este hermoso poema por estar con nosotros siempre con nuestra poesía lonja por nuestra Arequipa bien ahora tenemos otro invitado es otro embajador de nuestra música arequipeña en el extranjero me refiero al señor Raúl Huerta y su conjunto musical veamos esta canción es un emblema para Arequipa cada vez que vengo en esta época porque escucho en todas las picanteías en todos los lugares en cada distinidad y antes de cantarla quiero invitar a un bañecito que declamó la parte poema lonja ahí en el año 2015 si no mal recuerdo era un niño así pequeñito ahora estuvo un hombre mi sobrino Nicolás Salazar aquí quiero que quedan aquí quiero que se van con un fuerte aplauso Nicolás la presión es lo más alto que yo así que usted es el poeta con Nicolás Salazar y dice así este verso tiene su historia un día me estaba lavando la cara y en eso viene mi tata y me dice oye ¿pa' qué te lavas? voy a la ciudad a comprar un viridín ¿qué? a comprar un viridín ¿qué? carajo vaya usted a pastear la burra a la chacra bueno pues y si viene usted ay ratito me chipé y la burra se puso a continuar casi me bota pero de eso sale mi linfonsa y me dice oye ¿pa' dónde te vayas? no es que mi tata me manda a pastear la burra a la chacra pero primero cantame un versito de los que sabís bueno pues pero cuidado que te vayas enamorar de ese cara de calzón sin forma acompañame Raulino muchas gracias 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 las pampanas han ya un cao las pampanas han ya un cao el maíz se la cao y la papa se la cao las pampanas han ya un cao las pampanas han ya un cao el maíz se la cao y la papa se la cao las pampanas las pampanas las pampanas Mi chicha y mi camuna Mucho recuerdo que he pegado Mucho recuerdo que he pegado Por qué es que no se quema que sea Por qué es que no se quema que sea Las papas, las entao-tao Las papas, las entao-tao De Madrid y de Madrid Y la papas en la calle Las papas, las entao-tao 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 Ahora sí que me llamo, ahora sí que me llamo, mamá, 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 mamá ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, pues, muchas gracias, señor Raúl Huertas, por estar siempre con nuestra música eriquipeña y mucho más allá en el extranjero. Bien, recuerde que nosotros llegamos a Diplomas Carlos. Les ofrece diplomas para todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, en sus distintas calidades, descarchado, biomadera, alto relieve, para todos ustedes. Consultas y contratos, llámenos al 965-495-021. 965-495-021. ¡Gracias! 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 Gracias, Diplomas Carlos. Bien, continuando con el programa, les presentamos a la voz romántica del sur. Nos referimos a la señora Lesslie de Aguas, que en sus 34 años de vida artística, le canta y le seguirá cantando a nuestra eriquipa. Veamos. ¡Gracias! ¡Qué lindo tema! ¡Gracias, mi Dios! El éxito de Víctor y José A nivel internacional Soy de Víctor Arequí Mi tierra Querida Mi tierra Adorada Mi tierra tiene andagua Es un valle de volcanes Tiene el cañón del Gol Que es mejor que el Colorado Tiene su ciudadena De Santa Catalina Tiene su plaza de armas Y un hermoso Cielo azul Conozca todo lo muerto Su sillán Y sus canteras Mi región Es Arequipa Es de garra y corazón Mi región Es Arequipa Es orgullo del Perú Soy de Arequipa Soy de Arequipa Soy de Arequipa Cuna de poetas Delitos Cantares Como el Garabí Así es mi tierra, señor De grandes hombres De grandes hombres Ejemplo de coraje De sabiduría Y de gran balón Soy Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Culta religiosa Libre como el viento Mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo Muchosamente León y del Sur Y que viva Arequipa Gracias Alvarito Benadí Gracias Samuel Tati Te adoro Para mi nombre Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Cuna de poetas Delitos Cantares Como el Garabí Así es mi tierra, señor De grandes hombres Ejemplo de coraje De sabiduría Y de gran balón Soy Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Culta religiosa Libre como el viento Mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo Orgullosamente El viento del sur Y con verse delgado Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa ¡Aplausos! 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 el Quintito Unión de Cotahuasi. Nuestras felicitaciones también porque fueron reconocidos por el gobierno regional de Arequipa como representantes de la música cotahuasina. Veamos. Nuestras felicitaciones. 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 ¡Gracias! 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 Gracias, pues, y al Quinteto Unión por esta hermosa música. También queremos saludar a la señora Elena Rojas, que también fue reconocida por nuestro gobierno regional. Muchísimas gracias por cultivar nuestra música arequipen. Bien, mis queridos amigos, siguiendo con el programa, tenemos ahora que en los festejos de Arequipa, todos los años, vienen las tunas. Así que veremos ahora qué hicieron este año. Adelante, jóvenes. ¡Gracias! 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 estoy muy contento de estar con ustedes y les envío un gran saludo a TVO Perú esto me va a llevar hasta Francia acá tengo una tarjetita así que estamos en comunicación y un saludo enorme muchísimas gracias por su apoyo, gracias para TVO Perú mi cariño, mi respeto para la gente linda que está siempre en la sintonía de TVO Perú muchísimas gracias por estar presente en este evento, por estos 34 años que lo he preparado como ustedes han visto con todo mi amor quiero mandar un saludo muy especial a este canal maravilloso como es TVO Perú, difundor y promotor de nuestra música arequipeña y un feliz día de Arequipa para todos nuestros characatos, nuestros arequipeños por ser de garra y corazón les saludo a su amigo Antonio Vergara Dávalos que Dios nos bendiga quiero hacer un saludo muy cariñoso al programa TVO Perú en este mes de Arequipa agosto es fiesta en Arequipa para todos los arequipeños para toda la gente linda que vienen de diferentes puntos del Perú para festejar a lo grande esta hermosa tierra que nos iban a hacer para toda nuestra gente de TVO Perú un abrazote de oso y mil besitos bendiciones su amiga María Antonieta Dávalos la cantante del Bicentenario que gusto saludarlos compatriotas de Arequipa un saludo cariñoso y que viva Arequipa los amo Sonia Valvivia con la revista iberoamericana y con canciones que les he escribido desde Youtube Sonia Valvivia con mucho cariño Amigos arequipeños soy Arturo García el Chacarero bueno quiero hacer llegar un gran saludo a todos los arequipeños en este 482 aniversario de la Fundación Española de Arequipa igualmente quiero hacer llegar un saludo a este gran programa Bien Arequipeño TVO Perú bueno no se diga más estamos en contacto nos vemos siempre porque somos arequipeños y siempre estamos hablando de nuestra querida tierra Arequipa ¿Qué tal amigos de Arequipa? un cordial saludo para todos nuestros amigos que sintonizan este bonito programa Raíces de Arequipa Bien un saludo desde la provincia de la Unión a su distinguido programa Raíces de Arequipa Mándanle un especial saludo al programa Raíces de Arequipa estoy muy honrada de que estén aquí los esperamos en la expoferia muchas gracias Un saludo de esta tierra añeja tradicional e histórica del distrito de Caima hacemos extensivo este saludo al pueblo de Arequipa desearles de todo corazón de que es el momento de reflexionar y estar juntos en bien pues de todas las actividades proyectos y sobre todo el desarrollo de nuestra Arequipa muchas gracias para los amigos de Raíces de Arequipa un saludo desde la bella Caima y buen aniversario de nuestra linda Arequipa Arequipa hija de tres volcanes madre de revoluciones aquí fundimos las campanas para hacer nuestros cañones y de las cañerías rejas y aldabas nuestros fusiles y balas aquí se pelea hasta vencer y morir y también se come bien rico en Caima con el adobo arequipeño saludos Raíces mis amigos de Raíces estamos aquí en la plaza de Caima empezando con nuestros festejos para nuestro aniversario nuestros 482 años así que los esperamos a todos un saludo para mi milla de Raíces estas son las horas de venir Jesús Marí José que tenis seguro te has encontrado como el Marullas querido programa Raíces es un honor para ti mi querida Arequipa con nuestro aniversario empezando el natalicio de Arequipa un agradecimiento especial a Raíces de Arequipa y a nombre del comité gastronómico el nombre Rosendo Quispetupa como presidente cual mi honro representarlo un saludo enorme en estos 482 aniversarios de la bella ciudad blanca Arequipa bien mis queridos amigos yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que participaron hoy con nosotros un abrazo fraterno porque están haciendo patria de Arequipa de nuestra Arequipa también quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que desde la comodidad de su casa están todas las semanas con nosotros bien voy a hacer un brindis por este aniversario más de nuestra Arequipa querida con un vaso y chicha pues en la mano quiero hacer un brindis fe por estos 482 aniversarios de nuestra linda Arequipa salud gracias gracias bien mis queridos amigos agradecerles nuevamente a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana por este canal El Pueblo TV por nuestros raíces de Arequipa en YouTube nos vemos la próxima semana que la virgencita nos cuide hasta la próxima semana muchísimas gracias ¡Dice! 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 No vean los que están bailando acá enarrive bailando este lugar compartan la transmisión vístense mascaritas que estamos en el carnaval avístense mascaritas que estamos en el carnaval con mis cura y serpentina que vive el humor general con mis cura y serpentina que vive el humor general ¿Por qué no cantan y bailan que estamos en el carnaval? ¿Por qué no cantan y bailan que estamos en el carnaval? No se alegran como yo que vive el humor general No se alegran como yo que vive el humor general ¡Qué oscura que está la noche! ¡Ya estamos en el carnaval! ¡Qué oscura que está la noche! ¡Ya estamos en el carnaval! ¡Qué oscura que está la noche! ¡Ya estamos en el carnaval! ¡Atrevido el que camina! ¡Que vive el humor general! ¡Atrevido el que camina! ¡Que vive el humor general! Mejor será el que me quede ¡Ya estamos en el carnaval! Mejor será el que me quede ¡Ya estamos en el carnaval! Hasta que rai en la aurora que vive el humor general Hasta que rai en la aurora que vive el humor general ¡Nada! ¡Hacia sí! ¡Hacia sí! ¡Vamos, Flordina! ¡Como se gozan los arrieros! ¡De Chukivanguá! Cantemos la huifalita, ay huifal, ay huifal, dígita Cantemos la huifalita, ay huifal, ay huifal, dígita La llamada Chukivanguá, ay huifalita, ay huifal, dígita La llamada Chukivanguá, ay huifalita, ay huifal, dígita Esta me ha sido tu casa, ay huifal, ay huifal, dígita Esta me ha sido tu casa, ay huifal, ay huifal, dígita Rociada con agua rica, ay huifal, ay huifal, dígita Rociada con agua rica, ay huifal, ay huifal, dígita ¡Ven! 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 ¡Se acuerda bien! ¡Se acuerda bien! ¡Se acaba nunca! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Roma Chilo Casto! ¡Hola Roma! ¡Sí, nos acaban caminando! ¡Rena Tranquiló! ¡Sobre! ¡Ven! ¡Gracias! 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 Desde purgadero Pues... ...despedimos... a ¡ банquías hacia arriba de Chupiroca! ¡Y donde está la espalda acompañando! ¡Gracias! ¡Gracias! un futuro y más grande desde sobreviviendo Sin duda de la stencil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!